Hola chicos Voy a hacer los retos Espero que les guste Bueno, vamos a empezar por el primer Empezar por el primer reto Primer reto Amizaday Marían Ruiz Nieves Te reto a echarle Kepshu mantequilla en la cara A uno de tus ponis Ok Mira no tengo Amizaday Marían Ruiz Nieves No tengo mantequilla Ni Kepshu, pues si tengo Esto, que si le puedo echar A mi ponis, que yo voy a elegir Que no se como se llama Extractor de vainilla Muy buena, vamos a empezar No dijiste cual ponis, entonces vamos a elegir La voluntaria ¿Quién será la voluntaria? Se lleva un premio Se lleva un premio Vamos Voy a echarle eso Esto será un poco asqueroso Ah que asco Cuál es de vino Ah que asco Ok, métete Esto va a ser un poco asqueroso Oh my god Que asqueroso Oh por dios Esto es más asqueroso Que el Kepshu y la mantequilla Ah que asco Me manché las manos Oh my god Tenemos el premio de ser la pony Más total del mundo Y mi premio Y mi premio Ah que asco Ok Pero no dijiste cual pony Entonces vamos a elegir la voluntaria Quiero que el Kepshu y la mantequilla Quiero ser la voluntaria Ok Vamos Me dijeron que estaba caliente Bueno Ah chul What the fuck What the fuck What the fuck ¡Ah ! Esta muy fría Me va a morir de frío Está fría Está fría Bueno me dijeron que me tenía que poner acá No sé por qué. ¡Oh, my God! 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 ¡Por favor, dándeme! Dejando a ella de lado. Bueno, dejando a ella de lado, pues vamos a seguir por el siguiente reto. Pero tengo anotado. Amizaday Mariana Ruiz Nieves. Te reto a despeinar uno de tus ponis tuyos. ¡Ok! No dijiste igual, pero voy a elegir la voluntaria. ¿Quién quiere ser la voluntaria? ¡Yo! ¡Ok! ¿Quién quiere ser la voluntaria? Oye, o sea, yo. Vamos. Ok. Ok, vamos a despeinarla. Bueno, viniste a una perfecta peluquería y quedó así. ¡Oh, my God! ¡Ay! Yo pensaba que iba a ser lindo. Ok, sigamos con el siguiente reto. Ah, bueno. Hola. Vamos a... Ah, no. Mariana Ruiz Nieves. Te reto a gritar libre. Estoy por la ventana. Bueno, no tengo ventana, pero sí tengo un lugar donde puedo gritar. Bueno, de nuevo. ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy loca! Y tenía a todos mis vecinos comiendo. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Folcame! Bueno, esos fueron los retos que voy a hacer. ¡Entonces, bye! Se me está acabando el tiempo. ¡Bye! Eh, gracias por sus amiguitos los retos que me dieron. Gracias. Bueno, bye. ¡Suscríbanse! ¡Den like! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Me a morir de frío! ¡Adiós! ¡Adiós!